Con el fin de fortalecer la unidad familiar en Jilotepec, Estado de México, este miércoles se llevaron a cabo las Bodas del Bicentenario, evento en donde 27 parejas formalizaron su unión ante la ley, esto en el patio de la Presidencia Municipal. Ante los cónyuges y personas que les acompañaban, Jesús Sánchez García, presidente municipal constitucional de Jilotepec, expresó en su mensaje su beneplácito por qué hayan decidido legalizar su relación. Es algo muy importante para que le den también validez jurídica, también el respaldo a sus hijos, a sus familias y ayer. Luego, María Dolores Talavera Sánchez, subdirectora del Registro Civil en el Estado de México, exhortó a las parejas a ir reunidas con las siguientes palabras. La importancia de vivir los valores desde la familia es un acto de responsabilidad en el presente y en el futuro. Cada matrimonio debe estar consciente del enorme compromiso que hoy contrae con el Estado, la sociedad, con sus familias y con ustedes mismos. Más adelante, la funcionaria estatal concluyó su mensaje al mencionar. Con este acto jurídico, ustedes le han dado un nuevo impulso a nuestra comunidad y en esencia a todo el Estado de México, ya que con su unión transmiten lo mejor de los valores y tradiciones que nos dan fortaleza como sociedad. Por último, Noé Martínez Martínez, oficial del Registro Civil en Jilotepec, enunció las clásicas palabras. En nombre de los Estados Unidos mexicanos, del Gobierno del Estado Libre y Soberano de México, los declaro unidos en legítimo matrimonio, marido y mujer. Muchísimas felicidades y en nuevo amor.